Llega la Navidad y nos volvemos generosos en estas fechas, cocinamos de más y tiramos demasiado. Normal, ¿quién nos compra más comida de lo que se va a comer en una mesa de Navidad? Veamos los excesos en cifras. En España el 25% de lo que cocinamos en Navidad termina en la basura. No, nada, para nada, yo para todo, para adentro, yo no me voy a desperdiciar la comida y menos en esta fiesta. No está la cosa para tirar. Por eso, a partir de este mes, una nueva ley sobre el desperdicio alimentario entrará en vigor. Con ella, los hosteleros tendrán la obligación de ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos a casa. Nosotros le damos la opción de que se lo lleve a su casa o el propio cliente es el que nos lo pregunta. Siempre intentamos hacer cocina de aprovechamiento, es decir, el mismo producto, usarlo para varias recetas diferentes y también cuando se aproxima su fecha de caducidad le damos salida de otra manera diferente. Porque aunque la teoría está clara... Otro día aquí no se tira nada. Con lo que sobra, el frigorífico. Llevarlo a la práctica nos cuesta un poquito más.